Voy a hablar de CESC, no sé si lo conoceréis, bueno, se me ha escapado ya la foto que quería poner ahora. Normalmente, como ha dicho la compañera, los dibujantes trabajamos solos en casa y quizá por eso tenemos un poco de miedo escénico, incluso creo que los dibujantes, por eso en los libros no aparece la típica foto del escritor en la solapa. Entonces he buscado una foto de CESC para que mientras hablo de él tengáis su cara en la cabeza y creo que esta es la más adecuada. CESC, Francesc Villay-Rufas, fue un pintor, grabador, ilustrador, humorista gráfico, muy mordaz, muy inteligente y sobre todo muy crítico. Estaba muy comprometido con la sociedad en la que vivía, de la que formaba parte, con el pueblo y era un cronista de lo cotidiano. Aparentemente de lo cotidiano superfluo, pero desde luego muy importante. Antes de hacer el repaso por su obra, os voy a ir pasando algunas imágenes y brevemente quiero hablar un poco de él para que sepáis un poco quién era. Nace en Barcelona en el 27. Él es hijo de un artista, por lo que siempre tuvo el material a mano y él decía que también tenía mucho a mano las ganas de seguir dibujando y de seguir superándose a sí mismo. El esfuerzo que siempre ponía en todo su trabajo lo sacaba de su padre. Él tenía muchísima confianza en su padre, que era pintor, era su mentor, tenía una relación muy estrecha y en los años 30 y 40 comienza a hacer sus penitos en algunas revistas con estas ilustraciones. Publica en pequeñas publicaciones, de pequeña tirada, todo siempre en Cataluña. Y ya empezaba a dibujar lo cotidiano. Ahí vemos como los jueves que tiene un niño y el resto está todo mirando. Siempre con las desigualdades dibujaba las colas que hacían para comprar el pan, niños con globos, procesiones. Incluso dibujaba bombardeos porque era lo que estaba viviendo. En el 43 ingresa en la Escuela Masana y expone por primera vez allí y hay una exposición que tiene relativo éxito. Y es en esa década cuando su padre muere, y esto lo ha recalcado él mucho, que le pesa un montón que su padre haya muerto. Entonces su hermano Jordi, que también es pintor, pasa a ser su mayor apoyo. A él es a quien le consulta todo y es otro de sus referentes. Quiero destacar también que cuando estuve repasando los últimos trabajos de CESC, me recordaba mucho a muchos trabajos de otros autores importantes como Sempé, el dibujante del pequeño Nicolás, entre otros. Y mirando fechas, CESC era muchísimo anterior. Entonces tengo la duda, bueno, supongo que sí que será así, que Sempé y otros grandes autores que conocemos ahora internacionales tenían como referente a CESC, a Francesc. He dejado, si veis, en alguna foto está la marca de agua, porque pone todocolección.net, porque la mayoría de sus libros, excepto estos que se publicaron el año pasado, están descatalogados. Pero en páginas como Todocolección, esto no es un sponsor, no me han pagado nada, podéis encontrar libros de CESC súper baratos, que al fin y al cabo lo interesante es tener libros de los autores de los que estamos hablando. A finales de los 50 y hasta prácticamente los 80, CESC se dedica íntegramente, prácticamente, a trabajar para la prensa. Incluso dirigió una revista satírica. Colaboró con muchísimos periódicos de Cataluña, expuso su obra gráfica también por todo el país, por toda España. Y de manera privada empieza ya a finales de los 80 a trabajar en la cerámica. Cerámica, agua fuerte, empieza a investigar muchísimo toda esta técnica, sobre todo porque decía que ya no se sentía presionado por tener que entregar una viñeta diaria al periódico, que era algo que a veces era demasiado trabajoso. Hasta el 2006, CESC seguirá pintando e investigando nuevas técnicas, en todo tipo de técnicas pictóricas. Pero esporádicamente nunca dejaría de trabajar para la prensa ni para hacer portadas para publicaciones infantiles, que era algo que le gustaba mucho. ¿Se ven bien, no, los textos, más o menos? He intentado poner las que más me gustaban. CESC ya no vive. CESC murió en el 2006, pero creo que mientras tengamos sus libros y sus viñetas, CESC seguirá vivo. Yo, sin desmerecer a economistas y sociólogos, apartiría muchos de esos estudios para centrarme en algún libro de CESC, porque es un verdadero retrato de momentos de la sociedad española. La mayor parte de la obra de CESC es creada en una época gris, donde tenías que andarte con pies de plomo con lo que decías para no acabar con el plomo dentro. Perico Bastor dijo una vez, para no acabar recibiendo una colleja. Una colleja, literal, por besar a la novia en un parque público o una colleja laboral por faltar a alguno de los principios del movimiento. Pero creo que somos un país con humor. Eso nadie nos lo puede discutir. Y CESC, a pesar de que él trabajaba el humor, él prefería que el lector se encogiese de hombros en lugar de que se echara a reír. Él estaba concienciado con que tenía que hacer pensar a la gente. Que a veces somos como borregos y vamos ahí, ahí. La obra de CESC, como la de otros muchos ilustradores de la época, pasaba antes por la censura franquista y esto hacía que los dibujantes agudizaran todavía más su ingenio. Y yo creo que en parte fue positivo porque eran muy mordaces. Aunque bajo mi punto de vista, creo que la censura franquista no era muy inteligente. Yo recuerdo en los TVO de Carpanta de Escobar, que ya por supuesto leí en un contexto democrático, había leído que se prohibía a veces que el personaje se burlara de un guardia civil o que se metieran con cualquier cosa que estuviese relacionado con el régimen. Entonces lo que hacía, por ejemplo, Escobar era al guardia civil le ponía cualquier simbolito que pareciese un gendarme francés y en lugar de burlar o pagar en pesetas lo hacía con libras y entonces lo aprobaban. Supongo que el hombre que estaba trabajando ahí en la censura diría, no habla de España, a pesar de que en las 50.000 páginas anteriores el personaje estaba pagando en pesetas. Entonces no considero que fuesen muy inteligentes bajo mi punto de vista. Pero volviendo al tema del humor, siempre como creo que hemos sido un país de traca o tal vez es el ser humano el que es de traca, C siempre ha hecho humor con respeto. Pienso que si es humor no hay mofa. En el humor todo vale. Si realmente es humor no te están metiendo con nadie. Estás haciendo algún tipo de crítica o alguna cosa parecida. Y él era muy defensor del pueblo, de la igualdad de sexos, de ámbitos laborales, siempre hay que tener en cuenta el contexto en el que mayormente el trabajo. Joan Fuster escribió una vez, hablando de Cés, que utilizaba la sátira para concienciar que lo que parecía fácil solamente lo parecía como una caricatura o un dibujo cuyo propósito aparentemente era solo hacer reír y sin embargo también para meditar con respecto a todo lo que nos rodea en la sociedad. Estos dibujos que estoy enseñando ya fueron censurados. No se llegaron nunca a publicar. Ya en la democracia sí, en exposiciones y demás, pero en aquel momento no se publicaron. Ya Cés ya advirtió, yo creo que ya advirtía de la dependencia que iba a generar la televisión con esos dibujos que hacía de azoteas llenas de antenas por todas partes, de creernos las promesas políticas y hacía mucho hincapié y daban protagonismo a los vagabundos y a los pedigüeños. Insisto, a la gente que le rodeaba en su vecindario. Esos seres que, como los vagabundos, que siguen pareciendo tener el poder de la invisibilidad porque cuando se acercan a nosotros y nos piden algo, creo que es que normalmente ni les contestamos. Tienen que tener un poder súper guay de pasar desapercibidos. Eso es increíble. Pero sobre todo hablaba de la importancia de la escolaridad, de la vivienda y al fin y al cabo de lo preciosa que es la vida. Esta imagen, por ejemplo, donde este señor parece que va a visitar a un amigo y el amigo vive en una chabora que perfectamente puede ser el espacio de un cuarto de baño. Siempre con un trazo aparentemente descuidado. Yo creo que Cés ni siquiera utilizaba lápiz. Directamente lo hacía todo a tinta. Pero le quedaba perfecto porque pienso que dibujar es como el bailar. Si él hace un dibujo, tú sabes que él es un cerdo. El franquismo es un cerdo, aunque tiene la cola muy larga. Pero sabes que es un cerdo, aunque no sea real del todo. Si dibujas algo y sabes lo que es, creo que está bien dibujado. No necesitas mucho más. Aquí hay un ejemplo de lo de las antenas. Creo que fue la única portada que hizo para Hermano Lobo y era cuando empezaba la televisión en color y estaba pintando la antena de verde. Aquí hay otra viñeta censurada porque el sensor normalmente era un boli rojo, lo tachaban así. No sé si lo leéis. Pone un guardia civil o no sé, le dice a una familia sin techo que van al castillo y le dice no señora, el castillo está destinado a museo. Y claro, habiendo gente viviendo en la calle, ¿cómo puedes prohibir la entrada a un lugar que está vacío? Acá hay otro, no sé si es un rey o un caudillo, pero le dicen tiene que traerme el comprobante de haber jurado los principios del movimiento. Algo muy típico para poder ejercer el cargo. Y esta viñeta estaba, si lo pone abajo, se hacía referencia a la costumbre que había de ir a Andorra y con el tema del contrabando de electrodomésticos y demás. Y le dice, mira Luis, ya no tenemos que ir a Andorra cuando en una tómbola o algo le ha tocado una Oiexpress. Esta, por supuesto, también se prohibió. Y la siguiente fue prohibidísima, he leído. Solo faltan cinco minutos, a las once cortaron el agua. Era cuando el problema que había. Y esta ya, por supuesto, jamás se publicó. Piensa mal y acertarás, que decía mi abuela, bajo la inteligencia de los censores, que ante cualquier duda lo censuraban todo. La razón de esta charla es hablar de estos tres álbumes que están aquí. Son tres álbumes que se publican en los años 60. Tres álbumes ilustrados donde Cés habla de tres oficios. La florista, el barrendero y el peón caminero. En ellos resalta la belleza de los tres oficios, de la felicidad que otorga a los clientes la florista, acertando con las flores adecuadas, igual que hace el barrendero regalando hojas secas a los niños que por ahí pasaban, o la capacidad que tiene el peón caminero para vivir el presente, pese a todo el trabajo duro que tiene que pasar. Hay unas viñetas aquí que es que he puesto demasiadas sobre vagabundos porque me parecen geniales todas las viñetas que hace sobre vagabundos. Lo que más dibujo yo creo que fue vagabundos y barrenderos. Le encantaba. Y aquí están los libros ilustrados. Aparte de lo bonito de estos tres oficios, también, como es un cronista de realidad, también habla de las cosas negativas que tenían estos tres oficios. La florista sufre el duro invierno, no solamente por el frío de estar vendiendo flores en la calle, sino porque en invierno ya no tiene tantas flores ni tantos colores. El barrendero tiene que lidiar con el viento huracanado cuando está haciendo su trabajo. Igualmente, las inclemencias meteorológicas hacen que el peón caminero se llene de barro y sea su trabajo todavía más pringoso. Son tres libros que se reeditaron en 2017 por Calandraca y respetaron la edición original con el lomo encolado sin ningún tipo de texto aquí, todo muy rústico y el tamaño era también muy peculiar, eran 24 por 11 centímetros y se nota que el autor tuvo total libertad para hacerlos. Yo veo estos libros y noto que se lo gozaba, que disfrutaba muchísimo haciendo esto sin ningún tipo de censura y el no utilizar ese trazo que tiene él tan desesfalado y no utilizar contorno para los otros elementos lo dotaba de mucho más vida, era todo mucho más orgánico. También en el 2017 se reeditó otro libro, Una nueva tierra, que es este que está aquí, también de los años, este es del 71, creo recordar, y solamente los dibujos son de él, pero colaboró con Frasescandel, donde habla de una familia que deja al pueblo para trasladarse a una ciudad donde el padre de la familia ha encontrado trabajo. Entonces se mudan, viajan el pueblo y pasan a vivir a la ciudad en esta pequeña chabuela. Insisten en que tienen que tener paciencia, que trabajando duro en este nuevo lugar encontrarán un piso de protección oficial y será muy feliz en esa tierra en la que se sienten extranjeros, porque no es donde ellos han nacido. En ese lugar donde tanta gente están hacinados en las aulas, tampoco es diferente en los parques, está todo muy colapsado de todo el mundo y finalmente con el paso del tiempo y del trabajo del padre consiguen, del esfuerzo de todos, consiguen un piso de protección oficial que más adelante se ha traído un edificio, creo, de los que dibujaba Sesc, lleno de ventanitas. Y esta familia, con esta historia de inmigración, él también hace un retrato de aquellos momentos de los 70. Finalmente los personajes se sienten de la tierra donde han ido donde no nacieron y se sienten tierra de esa tierra porque la han trabajado, se lo han currado y se sienten como uno más, felices de haber emigrado o inmigrado y formar parte de eso. He puesto un par de viñetas de estas porque después de haber leído tantos libros de Sesc y haber visto tantas viñetas de vagabundos, tiene incluso uno del año 75 que se llama Captaires que es solamente de vagabundos y haber visto tantos chistes de barrenderos, el ver en algunas viñetas al final de su carrera que había mezclado dos universos me pareció flipante. Es como, supongo que como mi sobrino cuando me dijo van a hacer una película de Spider-Man y van a juntarlo con Iron Man. Estaba flipado. Yo creo que la sensación que tuvo es la que yo tengo al ver al vagabundo y al barrendero de Sesc juntos en este chiste y luego encontré otro que me parece entrañable y bonito. Quiero destacar también la faceta que tuvo Sesc en la publicidad. Hizo un montón de carteles para los días del libro. Era un defensor de la cultura y quería que la cultura de los libros llegasen a todo el mundo y no he visto en todos los carteles de ferias del libro y demás ninguno tan acertados como los que hizo Sesc. Hizo una vintena, una trintena, hizo muchísimos. Aquí podemos ver como la señora no solo va con el pan bajo el brazo sino también con el libro. Como el libro de la edad de la felicidad. No sé, hoy no veo carteles de la feira del libro así. El de la feira del libro me ha dicho en el último año cuál fue un gato cuyos bigotes le hacía el libro o algo así. Pero, vale, sí, era guay, pero... el peso del libro y todo muy simple sin nada más, un fondo con un color y ya está. El peso de la cultura. Este me gusta mucho como el libro ilumina a todo el mundo o como un señor consigue un beso por haber regalado un libro. Todos esos carteles los he sacado de internet porque no no tengo ninguno, no he encontrado ninguno. Físicamente nunca he visto ninguno. Creo que este es mi favorito porque solo le falta un libro para llegar a la luna. Este será muy... gráficamente es muy simple pero emocionalmente no sé si os está llegando lo que siento solo me falta decir que es una puta pasada porque es un tío increíble. A grandes rasgos es que puede parecer que Cés retrata unos personajes pues un poco un poco triste, ¿no? Porque pues vagabundos, gente obrera, gente con niños hacinados en el cole porque no caben. Puede parecer todo un poco triste pero sí que es cierto que en todos los libros hay un halo de esperanza, hay un halo de nuevo amanecer. A pesar de... La vida es así de dura pero al final a pesar de todo siempre al final te queda como un sabor de que algo va a salir bien, que es todo bonito. Y no pienso que ser conformista, creo que cada pequeño momento de nuestra rutinaria vida es importante a valorar y al fin y al cabo creo que que cualquier vida puede ser puede ser maravillosa por muchos suelos que barras o bueno sé que lo estoy poniendo muy crudo pues tienes que pedir en la calle pero pienso que al final todo lo que él pretendía era dar un halo de esperanza y dar visibilidad a un montón de colectivos que aún hoy es sorprendente que que no haya no hay libros sobre vagabundos o sobre una florista o sobre un barrendero entonces al final creo que que es bonito todo lo que hizo es para darnos cuenta de que nuestra vida es muy bonita y creo que ha hablado muy rápido y me ha sobrado un montón de tiempo pero ya ha acabado aplausos 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 aplausos